Estos son los avances de su noticiero estelar del día de hoy. Elevadas temperaturas en la zona norte disparan ventas de jugos y agua de coco. 250 millones destinará el gobierno para la lucha contra el chikungunya, según confirmó la ministra de salud Yolani Batres. Roberto Herrera Cáceres asume la presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos. Abarrotadas las oficinas de la DEI por parte de comerciantes y empresarios que buscan que se aprueben su adhesión al nuevo sistema de facturación. Estas y otras noticias del campo nacional e internacional vealas hoy en su noticiero estelar. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.